Beatriz Rojas, comenzamos en Venezuela donde la iglesia dobla rodillas y clama por la paz en su nación. Los enfrentamientos verbales y físicos entre gobierno y oposición mantienen un clima de incertidumbre sobre la estabilidad política y social de ese país. Nuestro compañero Andrés Quesada preparó el siguiente informe. La profunda crisis en Venezuela derivada del ajustado resultado de las elecciones presidenciales parece estar lejos de terminar. El intercambio de palabras entre oposición y gobierno continúa exacerbando al pueblo en las calles. Usted es un presidente ilegítimo y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. No te reconozco como gobernador para que lo sepas. Yo jefe de estado no te reconozco a ti. La iglesia cristiana venezolana redobla esfuerzos para mantener la paz y armonía en la población. Por medio de mensajes de unión y esperanza, líderes de las principales asociaciones evangélicas esperan crear conciencia sobre la importancia de la oración en la vida social de Venezuela. Jesucristo sabe de la tristeza y del profundo dolor que sienten los venezolanos. Él nunca negará esta realidad del ser humano. A la familia que vio nacer y perdió a su hijo nuestras condolencias. El transitar por el valle de sombra de muerte necesita la compañía de ese vencedor en ese camino. Su nombre es Jesucristo. Llamamos hoy a la oración por la paz en Venezuela por el encuentro con la esperanza y el compromiso con la vida. El 19 de abril miles de personas se unieron en el tradicional encuentro de oración que sirvió para aclamar por las necesidades del país. La gran vigilia de oración todos unidos por Venezuela uniendo la iglesia de Cristo para la restauración de todas las cosas. La periodista Helen Stovilkovich informa que la iglesia intenta no tomar partido para ningún bando, sino mantenerse como un ente de ayuda espiritual y social. La alianza evangélica que está conformada por la Confederación Evangélica Pentecostal de Venezuela y el Consejo Evangélico de Venezuela también invitaron a ayuno y oración. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos después de las elecciones? Continuar el movimiento de oración y ayuno. A motivar a la unidad como cuerpo de Cristo y a manifestar un mensaje de paz a la nación. Básicamente ellos también están usando algunas etiquetas en las redes sociales, unidos por Venezuela, lloro por mi país. Sin embargo los pastores han sido muy claros al decir que ellos no están para pacificar, no están para tomar acción, sino para indicar a la iglesia como pastores que son, a que sigan orando y ayudando por la nación. Los evangélicos esperan mantener las buenas relaciones con el nuevo gobierno. Ha habido como un movimiento que está tratando de colocar a Chávez como el padre supremo. Es decir, que están diciendo que él es eterno, están diciendo que él es el nazareno, el Jesucristo. Y ha habido preocupación de parte de la iglesia evangélica, porque pues nosotros creemos en que Dios trino está compuesto por Padre Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no creemos que una persona que haya sido presidente pueda ser entronizado como un salvador. Dires cristianos concuerdan que es un buen momento para predicar de Jesús y ofrecer oración a los necesitados. Andrés Quesada, Mundo Cristiano.